Hola a todos amigos de Justin Ray, soy Mario Castañeda, la voz de Goku y le dan un gol y quiero que os sigan bien aquí, les mando un saludo, les mando con un triple Kaya Ken un Kamehameha Muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les traigo el nivel número 12 de Tomb Raider 2 que se llama El Gran Monasterio así que, vamos ahí Bienvenido gente al nivel número 12 de Tomb Raider 2 aquí estamos con Lara en este nivel número 12 que se llama El Gran Monasterio ahí se están peleando unos mercenarios con unos monjes y bueno, lo primero hay que subir por esta escalera gente hay que subir por acá así como lo estamos haciendo y bueno, en este momento no se olviden de compartir este video con todos sus amigos en sus redes sociales vía Twitter, Googlemas, Instagram, etc. para que lleguen más personitas al canal aquí una vez que nos subimos, sacamos las pistolas automáticas y matamos a este pequeño cuervo ahí murió el maldito brincamos hacemos una voltereta y volvemos a brincar bien, en este nivel yo les recomendaría que lo hagan lo más rápido que puedan si es lo posible que pueden hacerlo porque este nivel es bastante largo así que les recomiendo eso ahí disparan ese cuervo ahí murió uno ahí viene otro ahí murió el otro así que ahora brincamos y nos dejamos caer ahí está y nos balanceamos por esta cornisa la verdad que este nivel me encanta pero a la vez lo he odiado bastante porque es bastante enredoso es como un laberinto del objeto que hay que que hay que utilizar en este nivel acá sacamos las pistolas rompemos esta ventana y no traten de atacar a los monjes sino se le van a venir todos a ustedes para que lo sepan bien porque hay gente que no lo sabe que si atajas a uno ya te vienen todos hola amigo ¿cómo te va? va a proteger este gran monasterio ese amigo así que acá vamos a seguir avanzando con Lara por estas escaleras que se ven bastante largas para subir para nuestra compañera Larita Cross por supuesto y la verdad que estoy muy contento de volver a grabar videos porque la verdad que he estado bastante desanimado con el canal porque no he visto últimamente mucho apoyo en el canal he visto menos gente que comenta menos gente que comparte videos y todo eso por eso me he desaparecido gente no es que me querió desaparecer por desaparecer así por ese motivo pero pero bueno ya se me ha pasado ya se me ha pasado ustedes tienen que saber que tienen que apoyar al canal sea el juego que sea porque yo no siempre voy a ser directo de hecho ya no hago hace bastante tiempo hace bastante tiempo que ya no hago directo y tiene que olvidarse que yo no soy muy de los directos no soy muy amigable con los directos la verdad y no voy a ser de hecho ya no voy a ser más directo ya lo dije hace tiempo y parece que a veces hay gente que no comprende no estoy acostumbrado a ser directo a cada rato bien eso han sido las pequeñas trampas que hay en este nivel acá si o si van a tener que hacer el salto del ángel para que no lo lleve la corriente si o si es un consejo mío que lo tienen que hacer así a ver métete Lara bien una vez que ya lo metemos ya es más fácil prendemos una bengala y nos dejamos caer acá no se va a morir Lara ni nada le pego un grito como acaban de escuchar y nada más bueno acá prepárense gente porque acá vienen las trampas más peligrosas de este nivel las primeras han sido esas rocas que no le he advertido de nada pero ustedes la han podido ver vamos eso Lara cuidado casi me lleva bien una vez que pasamos eso ya ahora viene lo más podríamos decir sencillo aunque no es nada sencillo este nivel es bastante largo y extenso eso ya le vengo diciendo desde el principio que comenzamos este nivel acá vamos a ver una pequeña lucha entre un monje y un mercenario que van a estar dándosela unas palizas tremendas y acá lo vamos a ver primero hay que jalar esta caja que está acá hacia abajo esta es la primera después hay que jalar otra acá yo lo voy a entretener un poco al mercenario a ver si no lo mata lo mató ahí murió bueno una pena que haya sido así pero bueno vamos a jalar esta caja cuando yo había practicado el nivel a ese monje no lo habían matado nunca pero en esta ocasión lo han matado hay que jalar esta caja hacia atrás como están viendo acá en pantalla y ahora yo voy a sacar la lanza granada porque acá hay un mercenario nuevo que es muy poderoso hola adiós le hice una fatality nivel dios bien acá hay que brincar brincar y vamos a recoger el primer artefacto del nivel que en realidad hay que conseguir unos 6 si no mal me equivoco unos 6 creo creo que si bueno acá tengan cuidado bien perfecto perfecto gente hay que tener bastante cuidado con esas llamas porque a veces de la nada te quemas y cagó Lara cagó Lara en todo el nivel y bueno ahora ya podemos seguir avanzando tranquilamente en este nivel ahora hay que volver a la parte del principio para usar la primera llave que hemos recogido hace un rato en la parte de arriba no sé si lo recuerdan y hay que conseguir varias llaves en este nivel y varios artefactos dos gemas es un nivel extenso por eso le digo no va a durar los minutos que suelen ver de mis guías de Tomb Raider y de otro tipo de juego no va a durar bastante a lo mejor unos 28 29 o 30 minutos quien sabe además hay millones de trampas en este nivel no sabe lo que va a pasar y es mejor hacerlo bien al nivel no quiero tener fallas ni nada ahí por lo que veo este mona este loco lo ha matado a ese mercenario que es uno de los más poderosos que he visto hasta el momento acá nos dejamos caer de esta manera y ahora vamos a ir a poner la primera llave del nivel que no va a abrir una gran puerta gigante donde vamos a ver una estatua extraña que yo la verdad no la conozco si alguien sabe el nombre de esta estatua me lo puede decir acá en los comentarios bien ahí se abrió la gran puerta esta que le estaba comentando y esa es la estatua que les digo no la conozco para nada para mí que representa algo a los monjes estos que se ven en este lugar así que acá hay que tener bastante cuidado porque hay de todo hay trampa de todo tipo gente para serles sinceros por ejemplo esa esa es una bien nos hacemos hacia atrás y recogemos la segunda llave de este grandioso nivel bien ya como siempre se ha tenido que meter el monje maldito este acá de estorbarme un poco ahí está bueno no me estorbo tanto que digamos pero bueno le dejo caminar un poco para que yo poder brincar bien así que ahora gente hay que prepararse para lo grande ahora ya vamos a utilizar lo que sería la segunda llave del nivel como se dan cuenta estamos usando muy rápido las llaves del nivel este bien acá nos dejaron municiones esos mercenarios malditos que han matado esto esto del monasterio así que acá yo voy a sacar mis pistolas automáticas para salir de un mercenario adiós 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 bueno parece que no me dejó nada así que ahora gente vamos a tener que utilizar la llave la segunda llave del nivel donde vamos a conseguir la tercera donde tenemos que pasar por una rueda bastante peligrosas que es esa que han visto hace un ratito que han visto ahí como una rueda que giraba bueno eso es algo complicado bueno para mí no es tanto ya porque ya ya sé mucho de Tomb Raider demasiado tiempo he jugado en mi infancia este Tomb Raider bien acá utilizamos la tercera llave del nivel y acá viene ya podríamos decir ya lo importante si podríamos decir lo importante poner una gema recoger otro artefacto más que es muy importante para el nivel en sí es muy importante y yo quiero que este nivel le salga espléndido a la gente que vea este video que le salga muy bien que no le salgan los mismos errores que yo he cometido cuando he practicado este nivel por ejemplo cuando he jalado esa palanca yo he cometido el error de pisar esas cosas donde sale el fuego así que acá brinquen como yo lo voy a hacer en este momento porque si no se puede encender la llama un error que metan o dos ahí se encienden las llamas se encienden así que acá gente vamos a jalar lo que sería esta palanca la jalamos y ahora no dejamos caer gente bien bien recogemos la primera gema que esa la necesita al último pero hay una que vamos a utilizarla en este momento así que una vez que hemos recogido todo gente va a haber que abrir jalar esta palanca esta que están viendo ahora para que se abra una compuerta para que yo pueda salir si no me va a ser imposible salirme de acá creo que no hay ningún enemigo por las dudas voy a sacar las guzzi no han muerto todos lo han matado todos los monjes son unos gran guerreros la verdad son unos gran guerreros así que acá vamos a colocar la primera gema del nivel como ven el nivel es extenso gente es muy largo pero a la vez me encanta que los niveles de Tomb Raider sean complicados la verdad que a mi me apasionan los niveles complicados de Tomb Raider y bueno informarle que ya solamente quedan 6 niveles totales para ya terminar esta serie de Tomb Raider 2 y vamos a pasar al Tomb Raider 3 que ese me encanta porque ya Lara está doblada al español con cinemáticas y todos al español y bueno acá recogemos el segundo artefacto que no es muy importante para seguir avanzando en el nivel y nos falta un montón de artefacto más llaves y demás cosas bueno ya tenemos la mayoría de las cosas se podría decir así acá hacemos el mismo paso que hemos hecho hace rato brincamos y brincamos y ahora ya podemos volver al monasterio que está acá abajo de los monjes y mucho cuidado con estas ruedas asesinas acá vamos a esperar bien no quiero tener ningún tipo de fail así que bueno ahora sí podemos seguir avanzando en este grandioso nivel gente y ahora en esta oportunidad vamos a tener que ir más abajo donde hay más trampas peligrosas y hay que ser bastante rápido bueno ahí empezó a salir los mercenarios para atacar a los monjes así que podríamos decir que esta parte ya es un poco más complicadita así que acá resten mucha atención de lo que voy a hacer gente porque acá hay trampas pero a cada rato eso ahí había una trampa ¿ves? esa trampilla lo puede matar de la nada así lo puede matar así por así decirlo rápido rompemos esas ventanas como lo acabo de hacer bajan lo más rápido que puedan y activan una palanca para que se puedan organizar los monjes para poder matar a todos los mercenarios que van a salir en este momento así que ahora gente en este momento prendamos una bengala para subir acá a lo alto y conseguir el tercer artefacto del nivel y uno de los artefactos que son lo más importantes para abrir ya las puertas finales de este nivel que falta todavía un montón solamente le estoy anticipando lo que hay que hacer estoy anticipando solamente gente lo que tienen que hacer para que no se pierdan de nada de ningún detalle de este nivel porque este nivel para mí uno de los más difíciles que he jugado además de otro que ya he mencionado cuando lo he estado grabando son niveles complicados son complicados complicados y bastante y no estoy mintiendo para nada porque estos niveles son un poco fastidiosos a veces pero a la vez a mí me encanta a mí me encanta que los niveles de Tomb Raider sean así de hecho yo quería que el Tomb Raider 2013 y Rise por ejemplo no tenga esa habilidad de decirle a Lara a dónde tiene que ir eso es lo único que no me ha gustado de esos juegos modernos de la nueva generación de Tomb Raider es lo único pero de ahí del juego es perfecto los gráficos son hermosos y todo de hecho yo esos dos Tomb Raider tengo que subirlos sí o sí luego que termine el 3 tengo que subir ese Tomb Raider 2013 primero que lo voy a subir al español aunque a alguna gente no le guste cómo hable Lara en español que hay gente que no sé por qué no le gusta el doblaje de España a mí me gusta no sé no sé por qué pero me agrada me agrada bastante pero capaz que por la mayoría lo pongo con voz en inglés a ese Tomb Raider a lo mejor pero no es seguro seguro no es que lo ponga así que acá gente tengan bastante cuidado porque esta parte ya un poco ya complicadita bien parece que los monjes han ganado aunque no estoy seguro parece que sí lo han matado todos sí lo han matado todos los enemigos bien bien por ello bien ahora vamos a ir por la parte de acá que es donde hay que ir y acá lo mismo gente hay que brincar bien le brincó sin caerme eso es fantástico porque en la práctica no me había salido así la verdad que estoy muy contento de traerle este nivel número 12 de Tomb Raider 2 que yo creo que mucho lo estoy esperando y bueno muchos preguntarán por qué está inactivo y todo porque la verdad que no me gusta a veces cuando la gente no está activa en el canal a pesar que somos una gran mayoría de suscriptores veo que no comentan ni nada cuando subo algo de Dragon Ball relaciono a Dragon Ball o algún gameplay o algo ahí recién comenta la gente que nunca comenta en el canal eso es lo que a veces a mí no me gusta y quiero que sean más activos tienen que apoyar los videos yo sé que a todos no les gustan los mismos gustos que yo subo pero tienen que comentar ser más activos aunque sea eso eso a mí me gusta mucho me gusta mucho que sean activos y todo eso no me gusta la gente que está ahí de fantasma en el canal que no comenta ni interactúa conmigo eso lo que más no sé lo veo muy muy malo de la parte de la gente y lo otro tiene que olvidarse que yo voy a voy a ser directo gente porque no voy a hacerlo y ya le he dicho una gran cantidad de veces que que a mí la verdad me han cansado los directos me han rebotado de cansancio yo muchas veces lo he hecho a los directos para que me apoyen más pero pero la verdad que me desanima mucho saber que la gente solamente me quiere apoyar en los en los directos y a mí la verdad que eso y bueno eso es lo que le estaba diciendo gente que me gustaría que haya más apoyo más apoyo en los videos porque realmente eso es lo que a mí más me interesa que haya más apoyo en los videos comunes porque ya saben hace mucho tiempo que yo no hago directo y a veces si lo hago es por algún amigo o algo por especial pero no es porque a mí yo sea aficionado de hacer directo no para nada a mí nunca me gustó hacer directo solamente lo he hecho para interactuar algunas veces y y todo eso una vez que recogemos ese primer secreto y todo eso tenemos que seguir avanzando por acá por esta parte y acá es una parte odiosa de este nivel que realmente le he pasado muy mal la primera vez que he visto esta parte dije uh este es un infierno y ahí ya bien comencemos con partes difíciles ya bien acá hay que esperar un poco a ver vamos a esperar un poquito más difícil ahí estamos tenemos el secreto número 2 de Tomb Raider 2 así que ahora salgamos de acá gente si es que se puede porque lo veo muy difícil y podemos salir ya de este infierno gente realmente uff este nivel ay dios que dolor de cabeza en serio que dolor de cabeza gente en serio nunca me imaginé que iba a ser tan así el nivel este pero bueno en fin ya hemos podido salir de todas las trampas malditas y bueno acá vamos a recoger lo que sería el tercer y último secreto de este nivel de Tomb Raider 2 por fin estamos ya en una parte más tranquilita porque la verdad uff dios como he sufrido con esas trampas como ustedes han visto y bueno ahí recogemos ya lo que serían todos los secretos ya del nivel ya nos faltarían hacer unas cuantas cosas ya finales y ya estaríamos terminando lo que sería este este grandioso nivel gente bien ya vamos continuar gente era mi papá que ahí me había saludado por el día del diseñador gráfico era mi papá solamente y bien ahora continuamos por acá continuemos a ver si por acá hay que ir por aquí y ahora brincamos hacia acá y nos vamos a la compuerta esa que se ha abierto hace rato por esta parte ahí estamos que se ha abierto cuando hemos puesto una gema así que acá vamos a hacer lo siguiente gente a ver vamos por acá con Lara para conseguir el tercer artefacto luego de vaciar lo que es el agua esa que hemos nadado hace un ratito nada más así que acá jalamos esta palanca listo y ahora para que se vacíe el agua en sí hay que empujar esa caja lo ven bastante raro ¿no? para hacerlo así ¿no? bueno le empujemos y se termina el agua listo eso fue todo me dirán what the fuck como es que se terminó el agua así ¿no? yo lo mismo me pregunté lo mismo que usted de gente me pregunté exactamente lo mismo como un agua se va a vaciar así si tirando la palanca ya se hubiera tenido que vaciar pero fue todo al revés fue todo al revés la verdad y bien así conseguimos creo que el tercero cuarto artefacto creo que el tercero si no me estoy equivocando así que ahora hay que ir por esta escalera gente y vamos a tener que ir colocando la cuarta llave creo que queda una llave más por colocar no creo que eran cuatro llaves nada más cinco si no me estoy equivocando no es tanto pero bueno va a haber que ir por esta parte por esta parte va a haber que ir y a ver hey déjame pasar maldito monje ok ahí hay más munición pero ya no voy a agarrar porque ya tengo bastante la verdad tengo bastante munición así que no me hace tanta falta como ven el nivel es un enriedo hay que ir para un lado para otro ahí ustedes han visto mismo como es el nivel ustedes mismos han visto como es acá brincamos y colocamos lo que sería la cuarta llave del nivel y en la última si no me estoy equivocando así que acá nos tenemos que ir por este sitio que acá creo que hay más lucha de los monasterios contra los mercenarios pero como no quiero ir todavía para ahí ah no después vamos a jalar de esa palanca y tenemos que ir por esta parte que la van a ver súper desolada que no hay nada de nada así que acá yo vamos Lara no te tranques para nada nena que tenemos bastante camino por ir todavía vamos voy a hacerlo así para que vayamos más rápido porque lo malo de este Tomb Raider es que Lara todavía no corre no corre eso es lo malo que no corre todavía Lara en este Tomb Raider ya en el 3 en adelante ya empieza a correr ya tiene más habilidades de todo por eso ya quiero empezar el Tomb Raider 3 que me gusta y bastante hay ciudades variantes más que en este Tomb Raider este Tomb Raider es uno de mis favoritos si es uno de mis favoritos de los Tomb Raiders clásicos porque es un Tomb Raider clásico este es un juego retro lo podríamos decir así acá vamos a sacar las Guzzi acá va a salir un amiguito bastante amigable ahí murió muere vos también maldito Cuervo así que ahora gente lo que nos queda es sacar las Guzzi pero no va a matar a este bien una vez que hace y pasan los minutos y lo tenía que hacer el menos minuto de lo que yo había practicado pero bueno así es cuando Justin se manda cagadas último ahí está ahora sí gente ahora sí llegamos y ahora hay que saltar bien acá hay que sí o sí saltar bien así que no me voy a hacer hacia atrás salta Lara eso bien acá lo que hay que hacer gente hay que dejarse caer por acá abajo para recoger lo que sería ya el cuarto artefacto que necesitamos para ya ponerlo ya en la puerta gigante una que ya vamos a ver más adelante todavía no y así gente tenemos que abrir esta puerta jalándola así está y ya estaríamos terminando este nivel ya no queda tanto que digamos yo paso de este mercenario hay que pelear en el show 2 yo no me meto en su pelea porque si no después me vienen a atacar a mí y eso lo que no me gusta de esta parte da a ver acá hay que tener bastante cuidado porque yo he tenido bastante problemitas acá menos mal que he saltado bien porque si llegaba a saltar mal cagaba cagaba con lana porque se iba a morir se iba a matar se iba a matar en realidad y yo creo que ya estamos terminando el nivel gente ya no nos queda nada ya vamos a agarrar todos los artefactos que necesitábamos yo creo que acá hay un mercenario ¡oh la puta madre! ¿de dónde? ¡la puta madre! ¡qué susto me dio! ¡qué susto que me dio el maldito este! mercenario de su abuela bajamos esta palanca y vamos a uy conmigo no te metas maldito bien va a haber que ir por la parte de acá abajo si no me equivoco pero va a haber que brincar por esta parte porque si no no lo vamos a poder hacer gente va a haber que hacerlo por acá y va a haber que poner ya los objetos que necesitamos poner y bueno acá ya estamos ya en la parte ya final eran 5 y 5 llaves me había equivocado al principio eran 5 bueno eso no hay que darle tanta importancia a esas cinemáticas son te hacen ver nada más la puerta y nada más no te hace ver más nada bueno de este lado ya está ahora hay que poner de la parte de acá arriba esas cosas la verdad que me encantó mucho el nivel aunque he sufrido bastante sufrió bastante bien acá vamos a poner el segundo y por último vamos a poner el último artefacto y listo ahora ya podemos ir a la puerta final ya de este nivel y poner la cosa dorada que hemos recogido en el nivel anterior no ante ante anterior que hemos recogido en un nivel de eso que era bien peligroso bien ahí se abrió una pequeña puerta y es donde termina este nivel así que bueno gente muchísimas gracias por ver este grandioso nivel o la verdad que ha sido bastante extenso 30 minutos 31 por ahí o creo que va a ser menos con la edición y todo eso así que bueno gente muchísimas gracias por ver este nivel número 12 de Tomb Raider 2 la verdad que me encantó el nivel aunque me ha hecho sufrir bastante así que bueno ahora sí me estoy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo nivel de Tomb Raider 2 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 de Tomb Raider 2